10 y 36 de la mañana, este es el primer programa formal, al menos con mi presencia Nacho Girón, de La Mañana de CNN en este 2024. Y nos dedicamos durante toda la temporada anterior a traer a todos los grandes políticos de la República Argentina, dirigentes, hombres, mujeres con mucho poder de decisión. Y hoy, en este programa, no queríamos que sea la excepción y dijimos, vamos a arrancar con todo, con alguien que haya estado realmente muy involucrado con los destinos del país y que tenga mucho para contar. Abre el 2024 de La Mañana de CNN, alguien que no necesita demasiada presentación, basta decir que es el ex Ministro de Economía de la República Argentina, Martín Guzmán. Martín, bienvenido. Gracias Nacho, buen día, buen día Florencia. Gracias. Buenos días. Tenemos muchas ganas de hablar contigo, así que vamos, si te parece, de lo general o particular, en esta charla que siempre tratamos que sea amena, pensando en el oyente y lo más entendible posible. Creo que hay algo obligado, que hay que consultarte como hombre que entiende mucho de economía, y ya nos meteremos por supuesto en tu gestión y demás, que es de lo que estás viendo en la Argentina de hoy. Sí, inicio de 2024, también inicio de la gestión de Javier Milei. ¿Qué es lo que más te ocupa o preocupa? Si vos tuvieras que ver de la góndola de lo que hay, lo que decís, acá pongo una alerta roja, o quizás incluso al revés, o esto me gusta. Bueno, lo principal que creo que hoy nos debería ocupar es ver de qué forma se abordan los distintos desequilibrios que existen en la economía argentina, que existen, que son previos a la asunción del nuevo gobierno, que tampoco hay que sobre exagerarlos, como es común que se venga haciendo desde el gobierno, pero cómo se abordan y qué implicancias tienen ellos para el funcionamiento de la sociedad argentina. Está claro que venimos de una situación en donde hay tasas de inflación que van en detrimento del funcionamiento del sistema económico, que ha habido en el último año un crecimiento importante, marcado de la pobreza y la desigualdad, y eso genera más fracturas sociales. Yo pienso que esta situación en parte explica el resultado de la última elección. Está claro que hay un conjunto de desajustes en la economía que generan desajustes en la sociedad. Ahora, la forma en que se abordan esos desajustes pueden generar una sociedad más cohesionada, que se desarrolle mejor, que tenga unas bases para la prosperidad, o puede fracturar más a la sociedad. Y lamentablemente, lo que veo es que la forma en que se abordan esos desajustes, que hay que abordarlos, va a generar una mayor fractura social y no va a conducir rumbo a una mayor estabilidad económica. Ok. De estos aspectos, quizás hay uno que enseguida empezó a llamar la atención dentro de lo que fue, no sé si plan, pero las primeras medidas del actual Ministro de Economía, de Luis Caputo, que parecían tender a presionar sobre el peso en cuanto a prender una licuadora, ¿no? En cuanto a uno sentir, incluso no siendo especialista, que el peso, también por problemas que vienen del pasado, indefectiblemente, cada vez en tus manos valen menos. ¿Vos eso lo ves como un plan deliberado? ¿Que esconde otra cosa? ¿O qué lees con tu mente, obviamente, preparada técnicamente para leer estas cuestiones? Mirá, hay dos dimensiones en las cuales enfocarse para entender de qué forma se abordan los desajustes. Una es la dimensión cambiaria, o la otra forma de llamarlo es la dimensión externa. Tiene que ver con la cantidad de divisas que tiene el Banco Central, los dólares que la economía puede generar a partir de los ingresos que generan dólares y los egresos que generan dólares, por ejemplo, cuando importamos o cuando se pagan deudas. La otra es la fiscal, ¿sí? Que son las cuentas del Estado. Empecemos por la primera. Desde el punto de vista externo, el gobierno recibe una situación muy difícil de reservas externas netas negativas. Una situación de reservas externas netas negativas es una vulnerabilidad para toda la sociedad. Hace muy difícil abordar el problema inflacionario. Le genera más variabilidad en la capacidad de compra de los ingresos a la gente. Entonces es un tema que hay que abordarlo. Y la forma en que se aborda define quién paga el costo del ajuste de juntar más dólares. Bueno, las primeras medidas lo que incluyeron fue un salto del tipo de cambio oficial, que en principio fue a 800 pesos, y un anuncio de que se iba a devaluar el tipo de cambio oficial al 2%. Lo que esto conlleva en principio es un impacto fuerte en los precios que se vio con el dato de inflación que se publicó el día jueves pasado, que fue 25,5%. Y este impacto es profundamente regresivo, pero tampoco es que se le podía decir al gobierno no se puede hacer nada. Tampoco seguir en la misma línea era una alternativa viable. ¿Igual era un número para que Toto Caputo termine en andas, como dijo Javier Milego, o es una exageración total? Bueno, no, eso es una elección, pienso que es una elección comunicacional. Claramente un número de esa magnitud no es para terminar en andas. Ahora, lo que no se da, y tampoco fuimos nosotros capaces de hacerlo, es una modificación del esquema cambiario que haga que el Banco Central deje de perder reservas a partir de los incentivos que tienen las empresas en amortizar la deuda que tienen en dólares cuando pueden acceder a dólares a un tipo de cambio oficial que está por debajo del tipo de cambio que cualquier empresa o cualquier persona pagaría los dólares en el mercado, que son los tipos de cambio CCL y el tipo de cambio MEP. Entonces, eso va a seguir generando incentivos a que cuando una empresa tiene un vencimiento de deuda en dólares busque acceder a todos los dólares que pueda a un tipo de cambio oficial que está por debajo, ya en alrededor de un 40% del tipo de cambio paralelo. Entonces, eso hace difícil ordenar la cuestión externa. Y repito, yo creo que fue uno de los principales problemas que tuvo el gobierno del cual yo fui parte desde el lado de la política económica. Pero el esquema tiene una característica regresiva, va a generar desde ese lado mayor pobreza y mayor desigualdad. Desde el lado fiscal también hay que entender que el déficit fiscal tiene como consecuencia o endeudarse o emitir. De alguna forma hay que financiarlo. Hay situaciones en las cuales es una necesidad para la sociedad que el Estado tenga una posición deficitaria. Esto, por ejemplo, pasó en todo el mundo durante la pandemia. Muchas veces se habla del crecimiento de la deuda en pesos que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, tengamos en cuenta que la principal razón por la cual creció la deuda en pesos fue para financiar el déficit fiscal que se dio durante la pandemia, así como fue tan alta la emisión monetaria. Y eso se dio porque no había otras fuentes de financiamiento. Si hubiera habido unas fuentes de financiamiento mejores que la emisión monetaria, que obviamente genera inflación, bueno, en ese caso se hubieran recurrido a otras fuentes. Ahora, una vez pasada la pandemia, era, y nosotros lo fuimos haciendo en el año 2021, muy importante bajar el déficit fiscal, porque si no, es cierto que eso se termina financiando en la Argentina, en donde no hay crédito, sobre todo después de lo que fue la crisis que se experimentó durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, se termina financiando con algo que genera inflación. Entonces, eso es muy importante abordar. Ahora, el tema es cómo. ¿Cómo y qué implica ese cómo? Y el cómo aquí es con, de una forma muy diferente de cómo se hacía querer en campaña. Recordemos que la idea era, el ajuste va a recaer sobre la casta. La idea de la motosierra, y uno imagina esta, uno tiene esta imagen donde mucha gente creía que estaba agarrando la motosierra y recortándole a la casta. Y acá no está ocurriendo eso. No, no ves el recorte sobre la casta. Bueno, yo no veo un recorte sobre la llamada casta. No veo que, porque hay un diagnóstico, desde la expresión de que en la Argentina hay privilegios, que tiene puntos de verdad muy importantes. Eso existe en la Argentina y es un problema, y yo creo que es un problema central. El sistema de poder no está a disposición de la transformación para la prosperidad del pueblo argentino. Eso es un hecho hoy en la Argentina. Y eso hay que atacarlo. Bueno, este gobierno no lo está atacando. Y lo que está haciendo es concentrar las pérdidas, o concentrar los costos que todo ajuste conlleva en la clase media, en la población informal, principalmente la que no tiene hijos o pocos hijos, y en la población jubilada. Y eso va a ser muy difícil de sostener, razonablemente muy difícil de sostener en esos términos. Porque una pérdida que se concentre tan desproporcionadamente en esos sectores va a generar conflicto destructivo. Ya lo está generando. Lo estamos viendo hoy en el día a día. Y recordemos que estamos hablando con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en vivo aquí, en la radio, en nuestra aplicación, en senenaradio.com.ar, en todo nuestro ecosistema digital, donde también después queda publicada la nota. Solo esto, digo, sobre el pasado. Cuando vos hablabas de emisión monetaria, que después golpean inflación, en el último periodo del gobierno anterior. Cuando acá se hablaba en la República Argentina, a mí nunca me gustó esa frase, pero creo que se entiende del famoso plan platita. Desde algunos beneficios fiscales hasta sacar el impuesto de las ganancias. ¿Veías desde ya afuera de ese gobierno, al cual ya no pertenecías a Claro, que esto efectivamente iba a ser un problema para futuro? En la Argentina está demasiado acentuado, demasiado acentuado con respecto a otras naciones, el ciclo electoral. Y en un contexto de campaña se hacen cosas que, bueno, tienen consecuencias. Una, por ejemplo, fue el tema de la eliminación del impuesto a las ganancias. Es fácil o lindo dar algo, pero lo que a veces es más difícil ver, y nos cuesta a todos como sociedad, es que cuando le das algo a alguien, a alguien otros lo están pagando. Ese es un ejemplo en donde cuando vos reducís un impuesto, cae la recaudación, y si no haces nada, aumenta el déficit. Si no hay otra medida compensatoria de aumentar otro impuesto, a quien le cae a otra persona, o a otro grupo de la sociedad. Como ministro no lo hubieras aplicado vos eso, o no lo hubieras permitido. Yo fui ministro y no lo apliqué. Lo que sí hacíamos era ir actualizando el mínimo no imponible, buscando que no se deslegitime un impuesto que está presente en cualquier sociedad moderna y en cualquier sociedad que funciona bien. Entonces, cuando vos eliminás un impuesto, si no subís otro impuesto o bajás otro gasto, aumenta el déficit. Y si no tenés crédito, eso se baja, eso se financia con mayor emisión monetaria. Y si la gente no quiere el peso porque no tiene confianza en la moneda nacional, bueno, eso va a poner mayor presión inflacionaria. Esos pesos van a ir a algún lado, van a ir al dólar, lo cual va a poner presión en los precios. Entonces, ¿qué ocurre? Un sector de la sociedad, que son los trabajadores formales, mejora en su situación y otro sector de la sociedad, que incluye a los trabajadores informales, empeoran su situación. Entonces, eso genera una mayor fractura también dentro del universo de los trabajadores de la Argentina. Entonces, todas esas medidas que suenan lindas cuando las contás, tienen en el trasfondo consecuencias que terminan generando una sociedad más disfuncional. Y esos son los problemas que tenemos que abordar de una forma consistente, de una forma que busque una sociedad más estable. Estable quiere decir también que resuelva sus conflictos distributivos de una forma virtuosa. Y Martín, decías que seguir en la misma línea no era una alternativa viable. ¿Crees que un gobierno de Frente de Todos o Unión por la Patria hubiera tenido que devaluar y también ajustar las cuentas públicas como se está haciendo? No. Bueno, de hecho había un programa económico que durante un tiempo se pudo aplicar, no del 100% del tiempo, durante el gobierno de Alberto Fernández. En el momento dejó de ser aplicable. Inclusive cuando se aplicó hubo cosas que no se pudieron hacer para lo que nosotros considerábamos que era muy importante, que era seguir bajando el déficit con fuerza, pero de una forma que apuntalara la recuperación económica, que la Argentina venía viviendo. Recordemos que después de la pandemia del 2020, en el 2021 hay progreso en el país, en lo económico y en lo social. Esa es la realidad. La producción del país crece 10,4% ese año, la tasa de desempleo baja de 13 a 7%, la tasa de pobreza baja de 41 o casi 41% a 36%. Niveles altos, pero venía habiendo progreso. La inflación era muy alta, pero era 50,9%, muy por debajo de arriba de 200% como tenemos hoy, e inclusive por debajo del último año del gobierno de Juntos por el Cambio en el 2019, y el déficit venía bajando. El déficit primario, la diferencia entre lo que gasta el gobierno, el Estado sacando la deuda, y lo que le ingresa al Estado bajó de 6,5% del producto a 3% del producto. Creo que hubo acciones que no se llevaron a cabo en ese año, que hubieran ayudado a estabilizar con más fuerza, como por ejemplo reducir los subsidios a la energía, con un carácter progresivo. Después, esto se hizo ya durante la gestión del ministro Massa, sí se pudo hacer esta segmentación que nosotros desde la gestión habíamos planteado, no hubo ningún problema con hacerla, pero sí que hubo situaciones en las cuales se dio lugar a que las reservas netas del país terminen en nivel negativo en el 2023, y que la reducción del déficit fiscal se vaya revirtiendo. Ojo que también no es solo un tema de políticas económicas, que las hay y que tienen responsabilidad. También hubo una sequía en la Argentina, no hay que olvidarse de eso, que fue un impacto muy fuerte para la economía del país. Pero la situación con la que asume el gobierno actual es tal que sí, había que reducir el déficit fiscal y había que atacar los problemas externos. De vuelta, sobre el punto de vista cambiario, digo, y hay distintas visiones de qué hacer. Un tema que se discutió mucho durante nuestro gobierno fue la posibilidad de hacer un desdoblamiento formal del mercado de cambios para poder acumular reservas y que no se vayan las reservas del superávit comercial en amortizar las deudas de las empresas que pueden acceder a dólar oficial. Y desde el punto de vista fiscal, el programa establecía una reducción del déficit, pero a una velocidad menor que la que está planteando el gobierno actual. Hay que entender una cosa, la velocidad a la que se reduce el déficit y la velocidad a la que se reduce la inflación tienen distintos tipos de relaciones. No solamente es una condición necesaria bajar el déficit para poder bajar la emisión monetaria cuando no tenés crédito y así bajar la inflación, pero tampoco hay que creer que yendo a un superávit fiscal de golpe vamos a bajar la inflación. Eso tampoco. Y esto importa porque si vos querés ir demasiado rápido con el tema del déficit creyendo que de esa forma vas a bajar demasiado rápido la inflación pero le pifías en la descripción del modelo que rige a cómo funciona la sociedad vamos a terminar en una situación hacia la que vamos en donde no se baja la inflación, se acentúa el conflicto distributivo y encima se termina generando cada vez más incentivos a la dolarización que sería realmente algo trágico para el desarrollo de la sociedad argentina. ¿Vos creés que Javier Milei hoy está apuntando más de lo que lo dice concretamente a la dolarización del país? Bueno, así como hay cosas que se dijeron y no se están cumpliendo como la idea de que el ajuste lo paga la casta después podemos hablar de qué quiere decir en qué medida el ajuste lo puede pagar la casta y qué quiere decir eso. Es un tema importante para Blanco. Así como se dijeron cosas que no se están haciendo también se anunció en campaña que le debería dolarizar y esto yo lo he estado hablando en los últimos días yo creo que sí, lo que se está haciendo es preparar el terreno para esa situación. La semana pasada hubo una nueva licitación de un bono en dólares que emitió el Banco Central que esencialmente lo que eso implica es ir convirtiendo los pasivos del Banco Central que remunera en pesos hacia un pasivo en dólares y en esa licitación una absorción importante de pesos. Entonces hoy ya tenemos un pasivo del Banco Central que se va dolarizando y se está yendo en ese camino y al mismo tiempo como la inflación no baja y es importante también entender por qué no baja cada vez va a haber más incentivos a dolarizar uno de los colegas del equipo que fue el viceministro de Economía Fernando Morra lo voy a llamar el modelo Morra me describía cuando salió el dato de inflación de la semana pasada el tema inflacionario de la siguiente manera me decía lo primero que se hizo fue empujar la calecita y ahora ya pasó por adelante pasó el caballito bueno ahora viene el autito y después viene el burrito y después vuelve a aparecer el caballito ¿qué quiere decir esto? cuando vos devaluás de esa manera y con ese esquema fiscal monetario en lo primero que impacta la devaluación en lo que más fuerte impacta de entrada es en los precios de los bienes los precios de los alimentos principalmente fue lo que más subió bueno obviamente que la historia no termina ahí después hay un impacto en los servicios que ya subieron bastante pero que luego siguen subiendo bueno un componente muy importante es el salario el salario del sector formal no se va porque va a aceptar quedarse tan atrás es decir perder tanto ¿por qué? cualquier asalariado del sector formal va a empujar quien lo representa luche por sus intereses es totalmente lógico que eso ocurra ¿ok? y que luche con las herramientas que tenga incluyendo la paritaria entonces lo siguiente que tenés es una ronda inflacionaria eso va que viene con los aumentos de los regulados en mayor medida esto pasa luego de las audiencias públicas por tarifas de servicios públicos con los aumentos del transporte y además tenés la actualización de los salarios en el sector formal eso lógicamente vuelve a generar un impacto sobre los precios y genera otro tema que es un conflicto distributivo dentro del universo de trabajadores porque hay un sector que tiene más capacidad de pelear para recomponer salario que otro está mejor parado aunque golpeado que tiene paritarias tiene más capacidad que el sector informal ¿sí? es un tema importante también para los movimientos sociales en la Argentina fíjate que esto es algo muy complicado para el peronismo ¿sí? vos cuando ves la foto el video del 17 de octubre de 1945 esa foto es te diría irrepetible al menos en el contexto hoy porque tenemos un sistema de producción y un mercado de trabajo muy diferente no es un mercado que en donde predomina el fordismo taylorismo en donde la cooperación es lo que naturalmente emerge en la cadena de producción es muy distinto y las bases de representación están segmentadas y tenés un 40% de la economía en negro exactamente es muy importante ese sector el peso que tiene nuestra economía entonces tenés este modelo de pasó el primero creo que era el caballito después el autito vienen los servicios bueno sigue creciendo los precios ¿qué pasa con el tipo de cambio real oficial? el tipo de cambio real oficial si el nominal si el peso dólar crece a 2% mensual como anunció el gobierno y se va apreciando el tipo de cambio real oficial entonces la tendencia de la brecha cambiaria es a crecer como ha venido ocurriendo en tendencia y eso vuelve a generar vuelve a acelerar en los desequilibrios externos y le vuelve a poner en el gobierno una situación difícil de qué hacer con el tipo de cambio entonces vuelve a haber incentivos a no respetar el 2% mensual otra ronda de inflación ok fíjate cómo es tan difícil y casi que te comés la devaluación que hiciste al principio te empieza a quedar atrasada la devaluación y la moraleja de esto es que para cuando uno necesita resolver desequilibrios en una economía ese es un ejercicio de administrar el impacto que tienen los distintos sectores de la sociedad de cómo lidiar con el conflicto distributivo y si se quiere imponer una solución en lugar de construir políticamente una solución lo que termina ocurriendo es que esa solución no se sostiene en la Argentina lo que esto quiere decir es que si no se resuelve de una forma estable el conflicto distributivo entonces no se puede bajar la inflación pero entonces cómo cierra el modelo porque si medio que ya estás anticipando que se viene otra evaluación si se sigue apreciando el tipo de cambio con 20-25% de inflación mensual cómo cierra el modelo caputo y empieza a bajar la inflación bueno yo creo que no se la inflación tiene un piso muy alto la inflación mensual y esto es un poco técnico y los economistas los que nos formamos en esto y hemos pasado muchas horas de nuestra vida con modelos matemáticos lo que cuando uno cierra ese modelo que es un poco creo lo que tiene el gobierno en la cabeza lo que dice es bueno si a pesar de que los precios hayan crecido lo que crecieron el salario real al principio cae muy fuerte y después va recuperando una parte sobre todo en el sector formal de la economía lo cual le pega a otros a pesar de toda esa situación y de niveles de precios más altos el banco central dice yo igual no voy a emitir un solo peso que eso no es cierto igual porque se emite para comprar reservas se emite para pagar los intereses de los pases que son los los pasivos del banco central si a pesar de todo no emito no va a haber pesos en la economía para validar estos precios tan altos entonces los precios van a bajar y lo que uno le responde a eso es mirá lo que va a terminar ajustando en buena medida si haces eso no es que no es el nivel de precios a la baja es la las cantidades que se producen en la economía el empleo que se genera lo que termina ocurriendo es que el ajuste es por recesión entonces en vez de haber variabilidad de los ingresos reales para todo el mundo lo que termina habiendo es mucha gente que no tiene directamente ingresos y eso también es muy difícil de sostener porque ahí también va a haber pelea si hay sectores que empiezan a perder el trabajo que ya hemos visto salió el dato la semana pasada de empleo después de 33 meses consecutivos de aumento del empleo formal en el mes de octubre por primera vez el empleo informal luego de 33 meses cae y si ese es el camino cuando el gobierno vea me frustré no puedo bajar la inflación de la forma en que creía entonces digo bueno yo ahora me ato al mástil y no voy a validar ese aumento de precios con la política del banco central bueno lo que va a terminar ocurriendo si eso pasa como digo es una recesión profunda Martín Guzmán el ex ministro de economía lo conoces haciendo una primera parte de análisis por supuesto desde su visión económica sobre lo que está pasando en el gobierno recién nacido de Javier Millet y la libertad avanza nos interesa en instantes preguntarle alguna propuesta que haría diferente en algunas cuestiones se sobreentiende en otras creo que podemos profundizar algo más quiero que hable de Javier Millet que ayer lo nombró a Martín Guzmán y también alguna cuestión del pasado quizás de su paso por la gestión que puede ser interesante que todavía no ha sido contado porque no ha dado tantas notas o hablado tanto después de su salida justamente del gobierno de Alberto Fernández Martín Guzmán con nosotros vamos a actualizar las noticias un par de minutos y enseguida seguimos charlando con él CNN Radio AM950 Servicios Informativos hora 11 dos minutos 25 grados tres décimos la temperatura 60 el porcentaje de la humedad del cielo se encuentra despejada farmacéuticos se reunieron con el gobierno para frenar las desregulaciones al sector que propone la ley ómnibus funcionarios del gobierno se reunieron esta mañana con autoridades de la asociación de propietarios de farmacias quienes mostraron su inquietud en torno a los cambios que se proponen en la ley ómnibus por ejemplo la venta de medicamentos en comercios que no sean farmacias así lo manifestó Pablo Pardo vicepresidente de la entidad el medicamento tiene que expenderse en la farmacia donde está el farmacéutico que es el profesional responsable y los productos de venta libre entendemos que hoy desde ese canal están bien cuidados y se puede dar un buen asesoramiento al público en general y en cuanto a que las droguerías puedan vender medicación directo al público lo mismo nos parece que tiene que respetarse al profesional que es el farmacéutico y es el que está capacitado para poder hacerlo desde Casa Rosada Nicolás Gallardo CNN Radio Vinamar finalizó la primera quincena con el 80% promedio de ocupación luego de un diciembre atravesado por varias complicaciones la ciudad balnearia finalizó la primera quincena con un 84% en establecimientos hoteleros y un 76% en alquileres inmobiliarios de todos modos desde el sector afirman que hay una gran incertidumbre y preocupación por la segunda quincena de enero y también por todo el mes de febrero según el Fondo Monetario Internacional la inteligencia artificial podría afectar el 40% de los empleos desde la central de noticias de CNN nos informa Jimena Cuadrana el Fondo Monetario Internacional dijo que casi el 40% de los empleos en todo el mundo podrían verse afectados por el auge de la inteligencia artificial una tendencia que probablemente profundizará la desigualdad en una publicación de blog este domingo la directora del FMI Cristalina Georgieva pidió a los gobiernos que establezcan redes de seguridad social y ofrezcan programas de reciclaje para contrarrestar el impacto de la inteligencia artificial a medida que más trabajadores y empresas sigan adaptando a la inteligencia artificial se espera que ayude y perjudique a la fuerza laboral humana señaló Georgieva protestas en el centro porteño comienza una concentración en Sarmiento 151 en el SSK una jornada de lucha de ATE se liberó el carril en el acceso norte kilómetro 24 sentido a Cava altura camino del Buen Aire en Bulogne luego de un incidente vial también quedó liberado Corrientes y Ascuénaga tras un choque hasta el miércoles la subida de Salguero hacia Autopista Iglesia hacia el centro se encontrará cerrada por trabajos de AISA el premetro sigue interrumpido por cuestiones técnicas subtes a horario a excepción de la línea D que permanecerá cerrada por obras hasta el 17 de marzo hora 11 de 5 minutos en Mar del Plata provincia de Buenos Aires 22 grados 9 décimos la temperatura cielo despejado y la humedad 44% el servicio meteorológico nacional anticipa en el área metropolitana de Buenos Aires una jornada con cielo parcialmente nublado vientos del norte rotando al noreste con ráfagas hacia la noche y una temperatura máxima de 33 grados 25 grados 3 décimos la temperatura actual la humedad 60% y el cielo despejado seguí informado en cnnradio.com.ar cnnradio am950 siempre siempre del lado de la información lleva cnnradio en tu celular busca la aplicación cnnradio argentina disponible en app store y play store estás escuchando la mañana de cnn con la conducción de nacho girón cnnradio am950 siempre siempre del lado de la información 11.06 de la mañana para abrir este 20.24 de la mañana de cnn que siempre se jactó y cumplió de entrevistar absolutamente a todos de hecho en la silla que hoy alberga Martín Guzmán estuvieron todos todos es absolutamente todos le decíamos a Martín Guzmán que estuvo haciendo como ex ministro de economía como hombre justamente de los números su primera evaluación de lo que está pasando con Javier Milley el presidente precisamente en las últimas horas se refirió a él y se refirió a la gestión anterior te quiero pedir al menos un instante después te lo sacás que te ponga los auriculares que allí los tenés sobre la mesa para poder escuchar lo que decía entonces el presidente argentino de hecho estamos pagando las consecuencias del plan platita es más la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses nosotros estamos pagando los desaguisados de masa humano o sea de todos los desastres que hicieron bien obviamente que mete en una misma frase un periodo grande no sé si lo habías escuchado al presidente que te nombró con eso te mencionó con nombre y apellido y que hay para responderle incluso por eso yo te lo nombraba hace un rato lo del plan platita si hay algo del gasto del gobierno anterior que pueda tener algo efectivamente en relación con lo que hoy pasa bueno vamos por parte primero sí reconociendo que durante el periodo del gobierno anterior hubo niveles de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y no sólo el déficit fiscal que fueron altos y que ahora voy a explicar lo que quiere decir no sólo el déficit fiscal altos desde el punto de vista histórico hubo razones para ello segundo que lo que explica principalmente la inflación en este mes fue el salto del tipo de cambio nominal eso fue fue la devaluación de la magnitud que se hizo que igual también es discutible el gobierno tiene una posición al respecto otros consideramos que el esquema cambiario se podría haber ido adaptando de otra manera pero seguramente la gran mayoría de los economistas en la Argentina concluyan que algo había que hacer también con el tipo de cambio nominal puede ser de distinta magnitud algunos pueden decir mira 50% 60% de salto otros dicen 120% 118% como fue lo que el gobierno decidió seguro que cuando uno toma una medida así va a tener un impacto inflacionario y eso ocurrió y ese rezago bastante decoroso la verdad que habría que ver qué paper está citando el presidente para la Argentina porque en la Argentina donde hay tanta debilidad de la demanda por el peso los rezagos son muchísimos más cortos que en otros países del mundo la emisión tuvo ya un impacto en la inflación eso ocurrió ocurrió durante el gobierno Alberto Fernández hubo un impacto inflacionario para que bien muy concretamente dicho no te haces cargo como ex ministro de esta inflación bueno yo fui ex ministro hace un año y medio igual en el periodo en el periodo del presidente entra pero esta inflación tiene principalmente como causa la devaluación que tomó el gobierno dejando más allá lo decoroso de lo técnico y las debilidades al respecto que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente si quiero hablar del tema de la emisión durante el gobierno de Fernández y porque tiene también importancia para lo que sigue en la Argentina en el año 2020 había una pandemia y no había crédito y la emisión inflacionaria lo que significó fue que en la Argentina no haya mayores niveles de desempleo por ejemplo el programa asistencia al trabajo y la producción en donde se subsidiaba hasta el 50% del salario en el sector formal de la economía el IFE ese fue el ATP el IFE el ingreso familiar de emergencia tres transferencias de ingresos en ese momento un momento muy diferente de precios de 10 mil dólares cada una que hoy sería mucho más alto muchísimo más alto que eso el equivalente que asistieron a sectores que estaban no pudiendo ir a trabajar y que por lo tanto no tenían ingresos vos decís no es lo mismo emitir ante una emergencia que en otro momento claro pero además a nadie le cayó simpático tener que emitir pero no había crédito ¿y por qué no había crédito? porque el crédito en la Argentina se rifó en dos años entre el año 2016 el 1 de abril cuando se reacciona el mercado de crédito internacional y el año 2018 se termina tomando una deuda con el Fondo Monetario Internacional histórica para evitar reestructurar una deuda y para financiar una salida de capitales de la Argentina para darle salida a fondos que habían venido a especular a la Argentina y después se termina también rompiendo el mercado de deuda en pesos no había crédito en la Argentina y cuando no hay crédito hay que elegir entre o el Estado no financia las políticas porque no tiene crédito hay menos inflación luego en el 2021 pero no hay trabajo sobre todo hay ingresos sobre todo en los segmentos más vulnerables de la población y tenemos una crisis social de magnitudes o hacemos lo que hicimos yo creo que estuvo bien hacer lo que se hizo después en el año 2021 sí que se podría haber bajado un poco más la emisión monetaria tampoco tanto más pero un poco más sí se bajó el déficit fiscal primario de 6,5 a 3% del producto pero hay dos cosas que quiero marcar aquí y es en donde creo que y ahí sí nosotros tenemos responsabilidad lo primero es que no pudimos bajar los subsidios a la energía que eran pro ricos en este mismo estudio la energía valía mucho menos que su costo y eso lo financiaban los contribuyentes y la sociedad argentina con lo que es la inflación pero ese fue un tampoco era tanto en relación al total del déficit pero habría que haberlo hecho y se avanzó eso es lo primero y lo segundo lo segundo tiene que ver con este tema de la casta que es un tema invisible voy a dar un título que es un tema para que otros lo vayan pensando te voy a contar algo que pasó en el 2021 vos tenés todo el sector público nacional y el sector público nacional tiene distintas partes hay una parte que se llama la administración nacional y después otros hay otras entidades públicas que incluyen por ejemplo a fondos fiduciarios que están afuera de la administración nacional cada una con su propia tesorería resultó ser que así como el sector público en total pudo bajar fuertemente el déficit hubo superávits de esas entidades también públicas que no regresaban plenamente esa plata que sobraba no regresaba en su totalidad a lo que se llama el tesoro nacional entonces de pronto el tesoro nacional tenía que pedir más financiamiento que era financiamiento monetario de emisión porque tenía que estar financiando los superávits de estas otras entidades y eso está mal eso es uno de los problemas que tiene la arquitectura del estado si uno quiere realmente atacar los problemas reales las formas que no corresponden que a todo el mundo le gusta tener una tesorería propia que se pueden inclusive utilizar para construir poder esos son los temas que hay que atacar hubo más emisión también por este componente y esa sí que no está bien y esa hay que atacar entonces tampoco es que hubo razones por las cuales tuvo sentido esa emisión la gran mayoría la gran parte de esa emisión tuvo sentido y una parte menor que no y que correspondía atacar ahora de vuelta cuando a alguien las cosas no le salen o quiere hacer algo para posicionarse bueno puede manipular la información o la forma en que la cuenta para cubrirse a mí no me parece que eso sea bueno para la Argentina en este caso que quede claro que la inflación tiene principalmente que ver con la devaluación que hizo el gobierno ahora Martín vos decís eso la inflación tiene que ver principalmente con la devaluación que hizo el gobierno ahora no había que en algún momento unificar el tipo de cambio que no haya digo ¿cuántos años puede vivir con una brecha del 80-100% por un lado eso y de inflación que ya llevamos 15 años la pregunta es ya hablamos un poco de que se había otra alternativa pero la pregunta es durante tu gestión ¿se planteó en algún momento hagamos un plan de estabilización porque digamos junio de 2022 la inflación interanual era 64% es decir ya era un bicho que había que empezar a atacar ¿se planteó un plan de estabilización en algún momento? es decir no podemos más con una brecha del 100% dejemos de tener este tipo de cambio oficial ¿eso estuvo sobre la mesa en algún momento para hacerlo? sí bueno por eso así como te digo que la inflación está impulsada en este momento por la devaluación que decidió el gobierno también hubo un reconocimiento de que el gobierno recibe una situación externa delicada con reservas netas negativas por debajo de 10 mil millones de dólares negativas ¿ok? entonces que quede claro no es que de vuelta yo tengo una posición distinta sobre qué habría que haber hecho en el frente externo pero no es que no había desequilibrios sobre el tema de la unificación bueno la Argentina necesita converger ahí el tema es que no se pueda fíjate que ni siquiera este gobierno lo pudo hacer a pesar de un mensaje que se daba en la campaña de ningún tipo de intervención del Estado el Estado está interviniendo en el frente cambiario y hay una brecha cambiaria no lo liberó y hay cepo exactamente y lo que eso te muestra es que es muy difícil para cualquiera porque para poder unificar primero se me falta tener más reservas unificar en una situación como esta lo que implica es posiblemente no solo un mayor salto cambiario y una mayor inflación sino el riesgo de que se espiralice aún más la relación precios tipo de cambio precios o sea suben los precios se devalúa más vuelven a subir los precios se devalúa más ese es el gran riesgo por eso es tan importante acumular reservas bueno en su momento se discutió este mecanismo de desdoblar el tipo de cambio esto fue dentro del gobierno una discusión que hubo y se resolvió de otra manera que en realidad no resolvió los problemas desdoblar el tipo de cambio los mercados de cambio para que no haya pérdida de dólares de las reservas del banco central por el canal de los servicios incluyendo los servicios financieros así ir acumulando reservas y entonces que el campo para unificar se vaya preparando ahora eventualmente la argentina tiene que converger a una unificación pero para eso tiene que haber más reservas ok una definición importante cuando se estaba empezando todavía era ministro de economía se estaba empezando a poner un poco más densa la economía con muchas presiones también a nivel político que de esos también se trata el desafío en algún momento vos como ministro de economía pensaste algo así como que ahora está muy de moda este concepto un plan de estabilización algo que implique un costo político pero que quizás a mediano largo plazo pudiera mejorar las cosas asumiendo ese costo político ese plan de estabilización se diseñó y ese plan incluía principios que la gran mayoría de los economistas van a aceptar que es había que reducir el déficit fiscal para ajustar el gasto lo interesante es que nosotros lo que veníamos haciendo era bajar el déficit primario a partir de la recuperación de los ingresos ok y la parte de ajuste del gasto que se planeaba era la reducción de los subsidios y sí que se empezó a reducir las transferencias del Estado Nacional a las provincias o sea ese plan quiero tratar de entenderlo en términos si estoy del otro lado y no soy economista ese plan estaba pero que no te dejaron déjame terminar con esto en el 2020 el Estado Nacional asiste fuertísimo de forma fuertísima a las provincias en el contexto de la pandemia hay programas por ejemplo un programa llamado Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial préstamos del Estado Nacional a las provincias se protege a las provincias ahora obviamente que eso implica un debilitamiento para el Estado Nacional el Estado Nacional lo que hace en algún sentido es repartir los recursos de los que se apropia por la inflación lo que los economistas llaman el señoreaje esto viene de la época de los señores feudales que cuando se acuñaba moneda que podían básicamente hacerse de los recursos a cambio de la emisión de moneda eso había que ir revirtiéndolo no es que siempre puede ocurrir que el Estado esté sistemáticamente dándole más a las provincias que lo que los marcos legales establecen y entonces se iba bajando el déficit fiscal se iba bajando la emisión monetaria y el objetivo era seguir acumulando reservas la economía tenía que crecer a tasas que permitiesen la acumulación de reservas esto era podía crecer pero tampoco no podía continuar creciendo al 10,4% del año 2021 en uno de los puntos que vos decís que es el de bajar subsidios ya ahí me acuerdo que empezaron fricciones políticas entonces quiero saber si no te dejaron o qué pasó una historia muy conocida pero la repasamos el plan venía en buena medida ocurriendo en el 2021 y se verificaban todas estas estadísticas económicas y sociales estos indicadores que describí antes donde había progreso en la Argentina es conocido septiembre del 2021 hay una carta en donde se dice perdimos las elecciones porque el ministro de economía está haciendo un ajuste a pesar de que el gasto real no se estaba contrayendo hay que gastar más eso obviamente fue un tema importante después lo que terminó ocurriendo es que cuando se está por acordar con el FMI un programa que era sobre la base de estos preceptos que nosotros veníamos llevando adelante ahí sí se da la conocida ruptura en la coalición de gobierno y eso hace imposible continuar con el programa económico después lo que hubo fue un cambio muy fuerte en la política económica con elementos como por ejemplo el dólar soja que tuvo impacto tanto en los precios como en la brecha cambiaria y vos sentís que si te hubieran dejado continuar con ese plan el final de la película hubiera sido diferente desde el punto de vista económico en la Argentina venía habiendo progreso fue insuficiente para ganar la elección del año 2021 y no tengo la capacidad de predecir que hubiese pasado con una elección en el 2023 te quiero hacer si me permitís esta pregunta que siempre te la quise hacer y que tuvo que ver un poco con digo más allá de que ya evaluamos a Javier Millet algo también de tu gestión pero hubo un momento muy clave en el que me acuerdo perfecto porque lo vi en vivo Cristina Fernández de Kirchner estaba hablando te criticó y al rato salió el tweet con tu renuncia ese día que te pasó por la cabeza porque te fuiste como te fuiste no no eso fue un proceso largo bueno pero coincidió muy sintomáticamente ¿de acuerdo? la vi te criticó te fuiste supongo que imaginarás que escribir una carta de 7 páginas un par de horas lleva ¿no? o sea que no puede lo venías pensando ¿por qué? ¿por qué se catapultó ahí? porque no había más tiempo para el país ya estaba el programa económico en una situación de desestabilidad no se estaba pudiendo ejecutar la política económica no se contaba con los instrumentos para ello había acciones que desestabilizaban el programa y eso tiene consecuencias para la gente entonces este es un tema que se comenzó a hablar sobre qué iba a pasar con la gestión a partir de lo que primero se da en enero del 2022 cuando está el acuerdo del marco de políticas económicas y hay un desacuerdo dentro de la coalición y después cuando el congreso en el congreso en la votación recordemos que es el primer programa en la historia con el fmi que lo tiene que aprobar el congreso y recordemos también que ese programa se lleva a cabo porque se había tomado en 2018 y en 2009 la deuda con el fmi el gobierno juntos por el cambio ok entonces había que buscar resolver ese problema en el congreso el frente de todos se parte una parte vota a favor del programa y una parte vota en contra eso tiene consecuencias súper relevantes para la gestión desde el ministerio de economía y se habló por mucho tiempo en el medio hubo cosas que no se pudieron cumplir y llegó un punto en donde ya no quedaba alternativa para el país porque era una irresponsabilidad yo esto lo dialogué por supuesto con el presidente en su momento el presidente tuvo sus razones totalmente entendibles porque había cosas que yo le pedía que no eran factibles desde el punto de vista político y hubo una charla final en donde era bueno eso o esto o sería una irresponsabilidad continuar y se renuncia después el hecho de esto que vos marcás como te digo coincide con un momento coincide con un momento igual fuera lo que fuera si era primero que se esperó todo lo que se podía esperar había unas licitaciones de pesos vos no podés hacer esto en cualquier día tiene que ser un viernes o un sábado y el viernes había un acto y esto fue un fin de semana antes de la siguiente apertura de Mercados el viernes anterior hubo un acto en la CGT con el presidente entonces no se podía hacer y ya no hubo más tiempo pero además se suponía que algo iba a ocurrir el sábado que tampoco ocurrió y ya no quedaba más tiempo y sobre lo que preguntás igual si esto ocurría un rato antes posiblemente se cancelaba el acto es ya para el anecdotario pero lo que yo sentí es este tipo Martín Guzmán vos te tengo enfrente te lo digo de frente se cansó y volvió a escuchar otra crítica de Cristina Fernández de Kirchner y dijo bueno estas siete páginas que ya había escrito te mando al senda ahora se esperó hasta lo máximo que pudo para resolver porque la idea siempre fue poder continuar con la gestión que llevamos adelante que creo que iba a darle progreso al país que en el 2021 se lo dio pero de vuelta si la carta salía una hora antes o dos horas antes posiblemente se cancelaba el acto y también iba a ser como puede ser canceló el acto así que siendo que no había más tiempo no fue una suerte de pequeña venganza personal siendo que no había más tiempo cualquier momento en que ocurriese ese día igual iba a generarle a mucha gente una sensación de emociones adversas y yo esa parte la siento mucho yo no busco que en los militantes que apoyaron apoyan porque también hay un capital político ganado por cosas que se hicieron en la historia de la Argentina eso ocurrió yo por ejemplo te podría enumerar temas que son importantes para entender el desarrollo del país donde va a haber desacuerdos fuertes también con distintas partes de la sociedad por ejemplo la recuperación de YPF para mí fue muy importante así como te podría listar una serie de cosas eso es capital que se ganó y hay gente que siente una identificación muy alta y nunca fue mi intención generar emociones adversas ahí pero realmente ya no había más tiempo era un tema de responsabilidad con el país lamento que se haya las cosas dado de la forma que se fueron dando porque realmente creo que la Argentina podría haber acentuado un camino de progreso y creo que ese asunto esas rupturas el hecho de no haberse aunado el espacio sobre un programa le da una ventaja al gobierno de Javier Milley actualmente que él lleva adelante esto con más facilidad esto que es para mí nocivo para la Argentina lo lleva con más facilidad que lo que ocurriría si hubiese una alternativa instalada en el espacio nuestro que tenga una legitimidad absoluta y al no estar eso instalado bueno es más difícil contrarrestar lo que está haciendo el gobierno quiero hacerte una consulta que más allá que yo hablo de deportes me parece que como que quedó un escenario y tiene que ver con esto que vos respondés Martín como que quedó un escenario instalado de parte del gobierno anterior más allá que vos decís que habías hablado de tu renuncia largamente con Alberto Fernández da la sensación como que te dejaron un lugar de te demonizaron como una especie de traición haberte ido del gobierno y después la otra figura que yo creo que quedó es esta de masa como un héroe tirándose sobre una granada por explotar que el mismo señaló bueno vos dijiste yo no me obviamente no me hago cargo del último año y pico que no estaba yo pero sentís que te dejaron un poco en esa incomodidad primero de un tipo que por ahí traiciona a quien lo había puesto de ministro de economía y después esto de masa como una especie de mártir de héroe que se tira sobre una granada que le dejaste yo soy optimista sobre bases fundadas para el futuro de la argentina no ahora pero si para un futuro menos inmediato la argentina tiene con que realmente tenemos con que tenemos tenemos capital humano que hemos venido desarrollando en donde las universidades públicas juegan un rol central la educación pública juega un rol central para la construcción de un futuro próspero para el país tenemos un conjunto de recursos humanos físicos y naturales que nos pueden poner en otro lugar lo que necesitamos es poder ordenarnos poner el poder al servicio de transformar realidades y de esa etapa lo que me queda es bueno lamentablemente no se pudo lograr un aunamiento de las fuerzas tal que el poder se ponga al servicio de transformar realidades pero hacia adelante pero hacia adelante bueno de vuelta si vos miras las estadísticas fíjate las diferencias que hay entre lo que era la situación en el último año de nuestra gestión con los indicadores económicos y sociales mejorando y lo que ocurrió a posteriori esa es una realidad ahora lo que me importa a mi es mirar hacia adelante yo creo que hay muchas cosas por corregir hay muchas cosas por reformar también en el espacio del peronismo hay temas que se han vuelto tabú y no tiene por qué ser así uno por ejemplo es el tema del mercado de trabajo no puede ser que uno se pueda hablar de adaptaciones de la legislación del mercado laboral porque evoluciona el mundo evolucionan los modos de producción global evoluciona la tecnología no cualquier adaptación es flexibilización necesariamente exactamente y son temas de los que hay que hablar tampoco tampoco es bueno es malo para la argentina querer avasallar derechos como hace el gobierno actual querer imponer una reforma que la forma no es solo la forma la forma es el fondo es lo que se está haciendo y forzar a una confrontación eso tampoco funciona de ninguna manera eso no va a funcionar pero hay temas que han sido tabúes o se han convertido en tabú que son temas que debemos discutir temas de cómo se organiza la arquitectura del estado temas de cómo vamos a ordenar la cuestión externa y la cuestión fiscal si se hablaba bajar el déficit y desajuste bueno llamalo como quieras hay formas y formas hay formas progresivas hay formas regresivas y si no lo hacemos en un contexto de debilidad de la moneda y no vamos a bajar la inflación no vamos a recuperar el crédito entonces yo creo que hubo cuestiones yendo a tu pregunta que han tenido que ver con estrategias electorales y ya pasó la elección y a la argentina le está pasando esto y esto que le pasa a la argentina es realmente preocupante bueno creo que es la hora de decir si queremos realmente ofrecerle al pueblo una alternativa de prosperidad ordenemos y hablemos de todo lo que tenemos que hablar sin miedo a hablar de los temas que realmente importan bien lo dice Martín Guzmán que nos habíamos comprometido de una reunión muy importante no nos dijo con quién pero seguramente con dos o tres cuatro premios nobeles de economía a quien no queremos hacer esperar así que la verdad que interesante y extensa charla hemos tenido con alguien que veníamos buscando hace tiempo gracias por abrir la temporada 2024 con nosotros y seguramente será hasta la próxima muchas gracias un placer y buena temporada les deseo lo mejor gracias arrancamos con todo el ex ministro de economía Martín Guzmán aquí